El jueves 17 de agosto se realizó una visita guiada de orientación vocacional en el marco de la responsabilidad social universitaria en el campus de nuestra Universidad Nacional de San Cristóbal de Bomanga. Esta actividad fue organizada por el vicerrectorado académico a través de la Dirección de Responsabilidad Social, Proyección y Extensión Cultural, juntamente con la Fundación Contra el Hambre, que contó con la participación de alumnos de los distritos de Socos, Vinchos, Carmen Alto, Nazarenas, Ayacucho y una delegación de Uripa de la región de Apurímac. La bienvenida estuvo a cargo del magíster Arturo Morales Silvestre de la Dirección de Responsabilidad Social, Proyección y Extensión Cultural. ...a la Universidad por asistirnos este espacio para poder traer a nuestros chicos de Socos y Vinchos. ¿Por qué nosotros estamos traiendo? ¿Por qué FH Perú está apostando por esta actividad? Nosotros sabemos que en la región de Ayacucho se incrementaba la población de Nibis. ¿Qué es el Nibis? ¿Alguien se recuerda? El Nibis es la población de chicos o jóvenes que no estudian ni trabajan por diferentes situaciones. En ese sentido, FH está promoviendo desde el año pasado fortalecer las capacidades de los estudiantes de 4 y 5 de secundaria de los colegios de Vinchos y Socos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ayudarles a construir su proyecto de vida. ¿Qué quiero hacer después de salir o concluir nuestros estudios? En ese sentido, señor Magistra, se ha propuesto esta actividad de promover en estos colegios donde estamos trabajando, de hacer esta visita a una de las instituciones importantes de nuestra región, que es la universidad. Es la universidad donde nos va a permitir, con muchas facilidades que ya explicaron las modalidades de ingreso, poder tener esa oportunidad de formarse profesionalmente alguna carrera. Espero, chicos, que con esta actividad todos ustedes salgan decididos y decir, quiero estudiar esta carrera. Bueno, aparte de todo ello, también tenemos esta modalidad, creo que la mayoría de ustedes tiene la violencia sociopolítica, ¿no? Con el certificado de SEMAN. Si ustedes tienen este certificado de SEMAN, pero ya transferido a tu nombre, también puedes presentarte por este tipo de modalidad. Ahora mayormente están presentando, ¿por qué? El gobierno les ha dicho, no, tu papá no ha tenido este beneficio, ya que ha sufrido la violencia sociopolítica, entonces tu papá puede transferir, puede transferir al hijo, también al nieto. ¿No? Entonces, tienes esa posibilidad de poder postular. ¿Qué documento vas a presentar? Igual, tu partida de nacimiento, tu certificado de estudio, y el certificado de SEMAN, transferido a tu nombre, el original. Con este documento también puedes presentarte al examen de admisión. La inscripción, por esta modalidad, es gratuita. Solamente se cobra 30 soles por el prospecto. Pero, en caso que tú no apruebes en cualquier de las modalidades exonerado, también tienes la posibilidad de poder reinscribirte al examen ordinario. Por eso, a pesar de todos estos jóvenes, quiero hacerles desconocimiento que la Universidad San Cristóbal de Guamaca tiene la tasa más baja de inscripción a nivel nacional. ¿Solamente cuánto se paga? 185 a 70 soles por el prospecto. Esta visita demuestra el trabajo de fomentación a la educación superior que realiza nuestra universidad, a fin de inculcar en los futuros san cristobalinos la retribución académica en forma de desarrollo local para la región de Ayacucho.